Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar hoy aquí en TJ Maxx Ya no les digo feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles porque la verdad todo el tiempo me equivoco Así que mejor feliz día de andar aquí en TJ Maxx el día de hoy, vinimos de compras en la tarde, yo y mi compañera Diles hola compañera, diles hola Hola Ahorita las tiendas están a lo que dan porque todos, como quien dice, ya están haciendo sus últimas compras Pero mis amigas, vámonos a mirar mi alcance a la TJ Maxx, a la TJ Maxx, vámonos Si no me van a regañar, ¿por qué dices a la? No, es TJ Maxx, vámonos a la tienda, nos miramos adentro Vamos a agarrar nuestra canastota para todo lo que vamos a comprar, enséñales mamá Le encantan ahí las canastitas esas El día de hoy vamos a empezar mirando relojs Tienen bastantes, vean, de la marca Stressing Que dice que es de $250 dólares Wow, están caritos mis amigas Aquí hay un Tommy Hilfiger Es un color beige Ahí si no le alcanzo a mirar el precio, vean, las amarraderas son así Pero ya sabemos que están entre $60 a $100 dólares mis amigas Aquí tenemos los Michael Kors, esta es de hermosura Y estos sí, como les digo, están en $100 a $130 dólares los he mirado Todos llenísimos de bling De todos mis amigas yo creo que me voy a ir con el más sencillito El que tenga menos bling de todos Parece que todos son iguales En este es de $120, este sí se le mira el precio A ver si lo alcanzamos a ver ahí Trae su pulsarita incluida, $120 dólares Creo que me gusta más este Pulsaritas de Michael Kors, son de Coach Iba a decir Michael Kors, pero no, son Coach todas La tienen en dorado, azul y rosadito $40 dólares cada una Las cadenitas que tienen aquí, esta es de $30 dólares La marca de ella es Betsy Johnson Pero vean el fruterío que van a cargar Trae una, ¿qué es? Oh, es un trago, una piña Otro es un martini Esto es perfecto para andar en Hawái Vean Y luego las tienen aquí así Este es de $10 dólares Navideña Compañe señorita Aretitos en $13 Estos de aquí son de $30 $17 Y $13 Vean a ver si podemos mirarlo bien Es una cadenita de corazón En $30 dólares Luego tienen todos estos anillitos La mayoría de ellos son de $25 para abajo Pulsaritas $40 dólares esta de aquí de al lado Esta grandecita dice que es de $150 dólares Que viene siendo esta Nada más que la luz le pega ahí Ahí está $40 dólares el resto de las pulseras Menos esta que es de $60 Esta parece que tiene elefantitos En las orillas Vean ¿Se alcanza a mirar? Ahí está Llegamos a las bolsas Y empezamos con estos Totes De Calvin En $70 dólares Estas cierran con un botón Son verde De la parte de adentro Con sus cadenotas hermosas En esta que está Basta mera atrás De Patricia Nash Esta es de solamente $100 dólares Vino una señora y chulio También la bolsa seca Que acabamos de mirar Está muy pero muy bonita Vean que hermosas flores GKNY Acolchonadita $50 dólares Toda blanca Anne Klein Preciosa la bolsita Con su Tarjetero Anne Klein ¿Por qué corres de mí? ¿Miraron cómo corrió? Este es de $25 dólares A lo mejor se hace como mi nena Y arranca corriendo Cada vez que prendo la cámara Aquí tienen Tommy Hilfiger Un cierre en la parte de arriba Bellísima la bolsita En $26 dólares $25 Mayita rata Te andas queriendo robar un dólar Pequeñez De Steve Madden $30 dólares por esta Trae mascarita ¿Cómo la puedo? Me gustaría poderla parar ahí $30 dólares Sosténmela mi amor Esa sí Tiene la bolsita ahí Fastberry El monederito Y este Que también es un llaverito Hermosa, ¿verdad? Ahí tienen también Para ponerle el nombre A la persona que se lo van a regalar Esta va a ser una Jessica Simpson Luego, luego se conoce lo de ella $40 dólares por esta El día de hoy Veo bastante Tommy En diferentes colores $25 Otra en otro tono Igual el mismo precio Y vean esta navideña Que encontré aquí ¿Ven qué ahorita? Es de $20 dólares Aquí tienen otra Calvin Pero este ya en un color Chocolate oscuro $70 dólares por ella Lene LaPour Vamos a mover esta cadena $30 dólares por esta Nada mas Cierra ahí Un cierre en el centro Y dos compartimentos a los lados Esta pequeñez que encontramos aquí Es de la marca Bami Y es de $150 dólares Tres cadenitas Para hacerse Fast Party Y es doradita Con brillitos Quisiera abrirla Pero la tiene amarrada ¿Qué creen? Sí la abrí La tenía al revés ¿Será lo que había pasado? Que lo que estaba pasando Que han traído Su certificado de autenticidad Y bolsa de polvo Hermosa ¿Verdad? Aquí tenemos otra GKNY $350 En cafecito Y vean esta que está aquí De Michael Kors En $150 dólares Esta tiene su animal print Correa amplia Está diferente Y es así Mi princesa me dice Que les enseñé esta Que está bonita Más bien a ella le gustó Es de la marca Steve Madden En $40 dólares Creo que también Lo que le llama la atención Es el moñito ese Que tiene aquí Es doradita Su candadito lo tiene ahí Súper grande Cierra con un botón Y es así Está hermosa Tienen otra Y me dice Para ellas Prefiero esta Pero para mí la cafe Ya le están escogiendo Mercancía también Y es la misma $40 dólares De la marca Steve Madden Vean estos rollitos Que tienen aquí De Calvin Son de $40 dólares Hay dos de ellos Si quisiera verlos Ya tomamos uno Es así Precio original de él Vamos a levantar El que tomamos Y luego ya podemos Mirar el precio original Que es de $138 dólares Qué diferente Es verdad ¡Eh! Todo se derrumbó Hice un cochinero En un ratito Les quería enseñar Este también De la marca June Trae tres piezas El gorrito Cosmetiquera Y este Por $40 dólares Tenemos otra De la marca Tommy Hope Figure En $30 dólares Precio original De ella Es de $108 dólares Nada más Cierra ahí En la parte de arriba Está diferente Está bonita Está como bombachadita ¿Verdad? En la sección de rojo Tienen varias cosas Que nos gustaron Empezamos por esta Sting Madden En rosadito Tiene la correa Para hacerse crossbody Cierra en la parte de arriba Es de $35 dólares Y unas agarraderas Qué bellas ¿A poco no es hermosa? A mí me encantó El color es como Un rosadito Palo cremita Y luego también Nos encantaron Estas de Anne Klein En $25 dólares A ver Vamos a expulgarle Para atrás Que como que miro Más cositas bonitas Es esta mochilita Es Sting Madden También Vean Es de $30 dólares Trae su monederito Y no es una mochilita No, sí, sí Es una mochilita Me gustó Algo me gustó de ella Luego tienen Tommy Así en rojo Estas no tienen cierre Ok Son como alonaditas $40 dólares Por ella Y aquí abajito Tienen la Carl Con sus correas En dorado Tiene cierre En la parte de arriba Y es de $60 dólares Nada más así No tiene al señor Carlito Ni nada Ni el gato Apareció por aquí Estas están bonitas Mis amigas Son de $25 dólares Pero miren Me encanta Que traen su monederito Ahí Correa amplia También Aquí atrás Están las rojas De Tommy Hilfiger En $25 dólares Aquí tienen otras Les digo que en la sección de rojo Tenían muchas cosas bonitas $25 dólares por esta Y $40 por esa hermosura Que trae un monedito incluido Y solamente cierre en el centro Dos compartimentos a los lados Me encantó esta sección Andamos ya en la sección de niñitos Y encontramos pantuflitos Vean Son reindeer En solamente $8 dólares Y vean los calcetincitos para bebito O bebita Estos son de solamente $5 dólares Están hermosos Este que es para limpiarles La salivita a los bebés Dice que son de $10 dólares Parece que trae también Algo para colgar en el car seat O donde se los quieren colgar Para que fluyan los bebés Vean el baberito En $8 dólares Para bañarlos Secarlos Estos son de $8 dólares también Están hermosas Todas me gustan A ver el elefantito Es de solamente $10 dólares Ya tomé mi agua Vamos a mirar Ropita de bebito $13 dólares por este Es un cetre La camiseta y el overall Nada más así Tan hermoso Esta es una camiseta nada más ¿Saben qué? No tiene el precio Marca Tahari Dos onesies En $13 dólares El otro tiene dinosaurios Ah y trae también el gorrito incluido Under Armour Este está bonito Con los piecitos cerrados En $8 dólares Y aquí tienen otro También de $8 dólares Que es así Idéntico al que les acabo de enseñar Atravesó uno de Jessica Simpson De niñita Vean qué bonito De los pants Y trae su Suetercito En $13 dólares también Este es para recién nacido creo Dice que es de 3 meses Súper pequeñito Con el gorrito Vean el gorrito Tiene orejitas $9 dólares por ese Vamos a ver Unos cuantos para adelante Timberland Trae los pants Y dos camisetas En el bajo precio De $13 dólares Veo mucho Timberland Saben que aquí Casi nunca miro Así mucha mucha marca Aquí está otro set De $13 dólares De la marca Calvin Trae dos Camisitas Y el pantaloncito Pegué uno Nike Es nada más Un onesie Nike ¿Dónde estás precio? Siempre te me escondes $13 dólares por este La marca cuesta Mis amigas Trincamos a la sección De casa Alguien me pidió Que les grabara Artículos y decoraciones De casa Aquí vamos $13 dólares Por este elefantón Tan bello Vean Tienen todas Estas decoraciones Aquí Un caballo El caballito Es de $13 dólares Vean esta hermosura Está sencillita Pero bonita $15 dólares Por esa Tienen los mismos Relojitos que tienen allá En la otra tienda En $25 dólares Creo que también Estaban en el mismo Precio ya ¿Verdad? Vean Ahí están Esos Bows tan hermosos Thumbs up En $10 dólares Estos son de $20 $15 dólares Por estas Mis amigas Estas están Pesadísimas Y llegamos A la sección De dorado La jirafita Esa En $13 $20 Por el relojito Este Y la señora Víbora Vamos a mover Para que el reloj A ver A ver si le podemos Encontrar El precio ¿Ok? $13 por la La viborita Esta Tienen muchos Elefantitos $15 dólares Por este Y vean Esta Es de la figura Mía y mi nena Este es de $15 dólares Mía y mi nena Dice No Eres tú Y mi hermano Está bonito Y llegamos A todo lo blanco Aquí están Las decoraciones Para el jardín Vean Esa hermosura No está Uy No está nada de pesado $40 dólares El que ando matando Es al pescado Se mueve bastante Quédate ahí Paradito Cálmate Cálmate Este es de $35 dólares Vean Dice Esta somos tú y yo ¿Qué dijo? El chango no quiso Quiso mejor que fuera su hermano Este Yo me imagino Que va a ser pesadísimo Para moverlo Las macetas No se digan Mis amigas Mi mamá sería feliz aquí Vean Esta fresa En maceta Por $70 Y estas grandes De $50 Pero están Bellísimas Y súper pesadas Por $70 Y súper pesada Y súper pesada No se digan Y súper pesas mis amigas casi todo lo de navidad ya desapareció creo que ya lo que llegó llegó ya no van a traer más 15 dólares por éste son sets para hacer sus galletitas navideñas 17 por éste en 17 también se acabó tan rápido verdad así es esto de vender lo que se vendió se vendió y ya 10 dólares por la pera aquí hay un puertito este le arrancaron el precio así que no se le mira ahí nada vamos mamita bueno mis amigas nos vamos que el eterno nos bendiga tenemos que ganar para otras tiendas 30 dólares por ese yo ocupo una ollita saben que me pasa que no sé cocinar nada más para nosotros ahora que mi niño grande ya no vive con nosotros es mucho menos lo que tengo que hacer de comer o sea mucho menos es menos lo que tengo que hacer de comer y pues mis amigas no me hallo así que creo que tengo que comprar ollas más pequeñas este es de 3 dólares y son para sus wines vean para cuando están tomando para los tés en 5 dólares y aquí tienen al señor tecolote también en 3 dolaritos ese abre latas que salen muy buenos estos 10 dólares bueno ahora sí nos vamos nos miramos hasta la próxima un abrazo a todas adiós diles adiós mi amor